El analista Bosco Matamoros afirma que tras la sesión que realizará la OEA este 12 de mayo, en donde se abordará la crisis de Nicaragua, puede llevar a este organismo a crear una misión extremis que venga a tratar de componer esta situación para que el gobierno acepte las condiciones mínimas. De rechazarlo podría haber consecuencias. Esto puede llevar a un proceso o una misión en extremis que venga de OEA a tratar de componer esta situación para que el gobierno acepte las condiciones mínimas que se dan en estos procesos. En el caso del gobierno rechace una vez más, aquí están una serie de guillotinas que están pendientes de caer sobre la capacidad de este gobierno. ¿Cuáles son esas? La ley renacer del Congreso norteamericano. Matamoros agrega que se está viendo un proceso donde el único actor ha sido el partido de gobierno y que Nicaragua está llegando a una condición de carácter terminal. Hasta el día de hoy, aquellas organizaciones políticas que participen en ese proceso se van a prestar a un juego que fundamentalmente no tiene ninguna legitimidad. En Nicaragua lo que estamos viendo es una situación en donde estamos llegando a una condición de carácter terminal. Por una parte, el aislamiento internacional del gobierno, el rechazo de todo el espectro político y democrático del país a esa propuesta de reforma que de hecho, ya se sabía cuál iba a ser el resultado. Pero también yo quiero subrayar lo siguiente, que el gobierno cada día está más débil y el gobierno cada día está más aislado. Y este proceso yo lo miro como la receta para llevar al país a una situación de desastre político. Y por lo tanto creo que esa estrategia ha sido equivocada. Noticias 12, Darlene Tellez.